Que fácil se te hace a ti Que ya no puedes más, que te cansaste ya Que ya no quieres ser la dueña de mi amor Puras mentiras, lo que decías, lo que fingías Puras mentiras, puras mentiras Lo que decías, lo que fingías Puras mentiras, puras mentiras Puras mentiras y dolor Lo que siente mi corazón Puras mentiras, puras mentiras Puras mentiras y dolor Lo que siente mi corazón Ya no quiero ser dueño de tu corazón Matas del sueño, si también toda la ilusión Si, si solo por ti vivía Solo por ti moría Solo por ti mi amor Todo dejaría Para que seguir sufriendo Para que seguir llorando Por personas que no sienten Lo que tú sientes Por personas que aparentan lo que son Pero tú no adquieres Ay, porque tú lo quieres ¿Y dónde quedó? La dulce encantadora La dueña de mi alma La que su vida daba Por estar juntos los dos La dulce encantadora La dueña de mi alma La que su vida daba Por estar juntos los dos Puras mentiras Lo que decías Lo que fingías Puras mentiras Lo que fingías Lo que fingías Lo que decías Puras mentiras Puras mentiras Puras mentiras y dolor Lo que siente en mi corazón Puras mentiras Puras mentiras y dolor Puras mentiras Lo que siente Puras de corazón Por ti mi amor Puras mentiras Puras mentiras Cuando decías Que me querías Que por el amor Amor hay todo Todo darías Sé que no te importa Hacerme daño Y que te da igual Él sabe que te amo Él sabe que te amo Solo pensar ¿Cómo estarás? Tú pensarás ¿Qué jugarás? Tú perderás Lo que soñé Lo que viví Lo que perdí Lo que todo Todo En ti descubrí Puras mentiras Lo que tú decías Puras mentiras Que están clavadas En el fondo De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón No, no, no Puras mentiras Puras mentiras Puras mentiras Y dolor Lo que siente Mi corazón Puras mentiras Puras mentiras Puras mentiras Y dolor Lo que siente Mi corazón Porque venimos De otra dimensión musical De lo más alto del mundo Los rappers Producimos Dinámica Records En el beat Freddy Lone Music Compáñon www.rapperestown.com La genios Obre la Tenguer con Music Yo Luis Y Danis Para ti Kismar 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 Kismar